Durante este proceso que se ha dado en los últimos meses y en los cuales los gasolineros tuvieron la oportunidad ya sea de comprar o cambiar sus máquinas o comprar el software o escalar o en su defecto cualquier circunstancia que tenga que ver con el cumplimiento de esta norma 005 y la 185, pues ya entra hoy en vigor. Debo comentarte también que nosotros sabiendo que son muchas gasolineras las que había o que tenían que hacer estas modificaciones a sus máquinas expendedoras. Les estamos dando la oportunidad de que aquellos que el proveedor no les haya cambiado siempre y cuando demuestren que ya compraron o que era un anticipo o que están en proceso de que el proveedor les haga las modificaciones a sus máquinas despachadoras en cumplimiento con esta norma. tendrán de plazo hasta el 15 de enero del 2013. Aquí las gasolineras deben cumplir y el que no cumpla en su momento cuando vengan las verificaciones por parte de Profeco, pues ya serán sujetas a sanciones, a medida de apremio, a clausuras y ya en situaciones ya drásticas hasta la cancelación de la concesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!